Lo que comenzó como un momento para departir pudo convertirse en tragedia, esto en la colonia Villa Universitaria, inmediaciones del complejo deportivo José Simón Azcona, donde un grupo de jóvenes que se encontraba reunido por alguna situación que se desconoce, comenzó una discusión y uno de ellos sacó una escopeta e hizo un disparo que provocó heridas leves a uno de sus acompañantes. Hasta el lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional para poder requerir al joven que le disparó a su supuesto amigo. La Policía Nacional le dio captura en las últimas horas a dos supuestos integrantes de la pandilla 18 en el municipio de Tatumbla, Francisco Morazán, a quienes se les decomisó dos armas de fuego. Ha logrado la detención de dos supuestos integrantes de la pandilla 18, estos detenidos fueron capturados en Tatumbla, Francisco Morazán. Al momento de su detención a ellos se les decomisó dos armas de fuego, envoltorios de hierba seca, supuesta marihuana y dos puntas de cocaína y tres televisores que tenían ellos robados a la ciudadanía del municipio de Tatumbla. Un distribuidor de droga fue capturado en flagrancia luego de operativos realizados por elementos de la Unidad Metropolitana Nº 2 en el Mercado Galindo de Comayabuela. Al detenido se le decomisaron 240 envoltorios de supuesta marihuana y fue remitido a la Fiscalía de turno para poder continuar con el proceso legal correspondiente. Ciudadanos se mostraron molestos al no poder retirar los cadáveres de sus familiares de la morgue del Ministerio Público, ya que por el momento se encuentran suspendidas las autopsias como parte de las acciones de protesta y todavía no hay respuesta por parte de las autoridades ante esta extrema forma de exigir sus derechos por parte del personal del Ministerio Público.